Yo le canto a la luna, yo le canto a las flores Le canto a las estrellas, le canto a los amores Yo le canto a los sueños, cuando digo tu nombre ¡Como! Esta canción no será bonita, esta canción no estará bien hecha Esta canción no estará en la radio, esta canción no me hará una estrella Esta canción no tendrá armonía, ni melodía, ni buena letra Y un estribillo de esos que rompen, pero la canto porque me niega Porque no parte los corazones, que no pide a nadie que vuelva Y se concluyó con mucha raza, y está como es todo lo que suena Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando estoy cerebro, cuando estoy cortacho Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando yo me acuerdo, cuando me levanto Esta canción no dura por nadie, esta canción no tiene poema A lo mejor no andará en tu coche, pero la canto porque me llena Esta canción no dice río, y nadie va a cortarse las venas Esta canción habla muy poquito, y dice más de lo que aparenta Esta canción no serán versiones, esta canción no estará embarada Esta canción no será tu agosto Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando estoy cerebro, cuando estoy cortacho Yo la canto, la canto, la ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!